¿Qué es la Escuela Española Italiana? Yo intento llegar a un compromiso, pero por algún motivo siempre acabo peleando, o me piden que baje la guitarra o que subo la guitarra. Así que, en cuanto a qué hacer con las guitarras, compresión, un poco de compresión, siempre viene bien. El bajo también, sabéis decirlo. El bajo además mola comprimirlo bastante bruto. En cuanto al ratio, bajo, perdonad que se me ha habido eso, 4-1 por lo menos. Y con el umbral, tanto acera. ¿No me ha quedado claro que era compresión paralela? La compresión paralela es cuando mezclas la señal limpia con la comprimida. En vez de insertar el compresor... Sí, como envío. Sí, como envío. O con un compresor que te permita elegir el mix entre el efecto. Vale, guitarras. Lo más normal es grabarlas dobladas siempre, hasta el infinito. Eso está bien porque con pocas guitarras te llenas mucho espacio, pero por otro lado puedes perder expresividad, puedes quedarte un poco monótono. Depende también del tipo de canción. En este caso, se usó una técnica mixta. Es decir, hay guitarras dobladas y guitarras que no están dobladas. Están abiertas... Se suelen abrir siempre mucho las guitarras. Porque las frecuencias de la guitarra, que pueden ir desde 150... Bueno, de hecho desde menos, pero bueno. Lo gordo, 150 hasta 5 kHz, compite con casi todo lo que hay. La de hostias con la caja, pilla el charler, pilla la voz... Si tenéis cuerdas... Las cuerdas de la guitarra se llevan de bien. La ironía. Total, es un desastre. Así que, el truco... Abrir. Hagan ustedes las guitarras. Y cuando tengáis guitarras mono, pues las podéis con medio, con delay y tal cual. En cuanto a las guitarras... Hay una técnica que me gusta mucho, que no se usa demasiado, que consiste en... En vez de doblar las guitarras, se hacen dibujos diferentes y se aplican efectos diferentes. Por ejemplo, eso lo hace U2, lo hacen Radiohead... ¿Quién me lo hace? Coldplay... Entonces, con eso lo que se hace es... Se enriquece la canción más y te caben más cosas en la mezcla. Yo lo dejo ahí. En este caso, son guitarras brutas, en plan chicharreras. Y así que yo creo que podemos ir comentando ya la mezcla esta. Lo que sea. O que sea. Dejaré cosas en el pintero. Que veáis cómo va a sonar. Vale. ¿Cómo empezamos a mezclar una vez que hemos ido haciendo cosas? Primero, importante. Nivel entre la caja, el bombo y la voz. Esa es la piedra angular de la canción. Caja, bombo, voz. Torce. Pongo la batería. Poco la voz. Poco adelante, hay una acera. Poco la voz. Poco la voz. Poco la voz. Poco la voz. Lo ideal es que el bombo y la caja estén al mismo volumen que la voz. Para que la canción tenga pegada. Eso es lo ideal. Un truco muy bueno para estas cosas es bajar el volumen. Pues eso es una tontería, pero si bajas el volumen, te cambian totalmente todos los planos de la música. Hay un efecto auditivo, que tampoco me acuerdo el nombre, que consiste en que el oído humano escucha de forma, se ha comprobado más menos, escucha en todas las frecuencias. Igual cuando hay una presión de 82 u 83 dB, no estoy seguro exactamente. Y a esa frecuencia es cuando está todo equilibrado. Pero, realmente al final acabamos escuchando la música con auriculares de iPod, radios cutres, el móvil, el metro... Total, que en esos altavoces no hay graves. Y cuanto menos volumen hay, los graves menos salen. Entonces, lo que hacemos es bajar volumen, bajito, y vemos que se escucha el bombo. Escucha el bombo, la vuestra bombo baja. Como en mono. Hasta el alto. Y con el volumen tan bajo, agregamos el bajo, que no se escucha nada, claro. Con el bajo necesita presión, pero ahí está. Vamos a bajar un poco. Ahí se intuye. Daba volumen. Y... va funcionando. ¿Quitarras? A ver... Con el cubillo... Ahora está por el mono. Si os fijáis, la guitarra se escucha un poco. Pero está por el mono. La batería está un poco alta todavía. Y sobre todo, la caja. Y se come el amor. Ahora os voy a enseñar aquí el truco de la caja. Si os fijáis, aquí... La caja, estoy usando el mic original suyo. Y empiezo. Y empiezo. Y empiezo. Con un replacer. Y otra la. Abro un poco la caja. A ver... Esta casa se puede subir más. Y va a bajar la caja. Y bueno. Habría que ajustar mil cosas y movidas. Hay 200 millones de synths. Hay programaciones. Un sin dios de cosas. Yo creo que, si os parece, pasamos a un turno de preguntas varias. Porque no me da tiempo de dejar esto perfecto. Porque en su día tardé... No le van a mezclarla y me... No le voy a enseñar esta. No le va a bajar la caja. Ya lo voy a enseñar. Yo creo que hasta hoy me da noche.